Sandra, consejera, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, buenas noches a la audiencia. ¿Qué papel van a jugar? Cuéntale al auditorio cuál va a ser su función. Bueno, logramos llegar a esta participación desde la sociedad civil, después de haber hecho una serie de propuestas para que el método incluyera mecanismos que realmente nos dieran a la ciudadanía y a las y los demócratas de México la posibilidad de participar en la toma de decisiones más importantes para el futuro del país. Las organizaciones de la sociedad civil propusieron los nombres de estos siete, bueno, una lista de expertos, se llegó al acuerdo con los partidos y estamos ya trabajando intensamente en ir detallando cada uno de los pasos, de los momentos, de los requisitos y de las reglas de todo este proceso que si bien es solamente intenso en dos meses, sí requiere muchísimas decisiones para ver cómo volvemos realidad esta participación de manera transparente, con rendición de cuentas, inclusiva, plural y que nos abra las puertas para que todas las personas interesadas que estemos de acuerdo en una candidatura única de oposición podamos participar. ¿Y cómo van a tomar decisiones? ¿Va a ser, digamos, por mayoría absoluta? ¿Ustedes deciden? ¿Tiene que ser por consenso? ¿Ya tienen reglas de cómo van a decidir o cómo van a arbitrar el proceso, Alejandra? Bueno, fuimos, este comité se instaló ayer a la una de la tarde, a partir de ese momento ya llevamos varias reuniones, ayer mismo, hoy durante todo el día, mañana empezamos desde temprano, el domingo también tendremos, y en este proceso iremos fijando las reglas. Tenemos muchas urgencias por los tiempos. Lo primero que tenemos que definir, una vez teniendo claridad con las reglas, y la mayoría que tenemos de expertos ciudadanos en el comité, bueno, nos da un peso para ir tomando las decisiones. Y hay una serie de acciones como poder salir en los primeros días de la próxima semana con una invitación a las personas interesadas en contender en este proceso con todas las reglas y los requisitos que tendrán que tener. Por lo pronto, tenemos un muy buen ambiente de trabajo, hay mucha apertura por parte de los representantes de los partidos políticos a las propuestas que vienen de nosotros siete, que la mayoría hemos pasado, bueno, todos hemos pasado por el trabajo como autoridades electorales, entonces se está haciendo un trabajo, un equipo que yo creo que irá avanzando en esa armonía, pero que además tenemos el compromiso y la enorme responsabilidad de llevar a buen puerto este proyecto. Sí, por supuesto, interesante la parte que les toca, o sea, tendrán que ir construyendo reglas mientras efectivamente se va dando el proceso. Hay en este caso también competencias para fiscalizar algunos puntos que estableció en su momento Lili Telles, que creo que son atendibles, que no se les filtre dinero negro, o algunos temas que también puso Claudia Rismo así sobre la mesa, que no se viole legislación electoral. En fin, ¿todo eso va a ser competencia suya? Por supuesto, e incluso como hay la demanda, la preocupación en la existencia de parte de la ciudadanía y ha sido muy bien aceptada y recibida por parte de los partidos, estamos ya viendo el momento oportuno, legal y jurídicamente, que bueno, es lo mismo, para registrar a este frente ante el INE y con ello someternos a la legislación. Como bien sabes, doctor, el artículo constitucional establece que los frentes pueden ser integrados en cualquier momento con el fin de promover la participación política ciudadana, con el fin... ¿Pero es la Constitución o la ley electoral la que establece eso? Es el artículo 41 de la Constitución, y después tiene su propia reglamentación en el marco legal electoral. Y como queremos cumplir estrictamente con los planteamientos legales y no estar fuera de la norma, estaremos... Bueno, eso lo realizan los partidos, el registro, porque son ellos los que se registran como frente ante la autoridad electoral. ¿Pero las reglas, por ejemplo, esto que pide Xochitl, de firmas por plataforma o firmas nada más físicas, ¿eso lo deciden ustedes o los partidos? ¿O en conjunto? Lo decidimos entre ambos, y si se presentara un momento en que hay unos criterios distintos o unas opiniones diferentes, pues pesará la mayoría. Queremos trabajar todo por consenso, pero entendemos ambas partes que quizás haya temas en los que tenga que tomar la decisión la mayoría. Muy bien. Pues Alejandra Latapí, muy agradecido por el enlace, y estaremos, si nos lo permite, conversando sobre el proceso. Por supuesto, doctor, y muchas gracias. Gusto en saludarlo y a todo el auditorio. Gracias.